Saludos mi gente, le habla Freddy de la Cruz de ElectronicosPR.com En el día de hoy le estamos presentando los Blayless Fans ¿Qué son Blayless Fans? Abanicos sin aspas Wow, si, como ustedes estarán pensando, está algo innovador, como tira aire este producto si no tiene alguna aspa Prácticamente es lo nuevo la tecnología, tecnología económica En adición a ser económico, es Green Technology Lo que se dice como por ahí es la tecnología verde En el cual usted estará ahorrando electricidad Ya que no tienen aspa, no tienen resistencia contra el viento Y por ende tiene una eficiencia de ahorro de 35-40% En comparación a su abanico tradicional de aspa La de la tarde de hoy podrán observar que tenemos varios modelos diferentes Tenemos el modelo en forma de corazón Tenemos el modelo de 16 pulgadas Tenemos un modelo de 14 pulgadas Ahora vienen de diferentes tamaños, no solamente eso Los colores pueden variar dependiendo de su preferencia, lo que usted desee Usted puede coger en esos abanicos Y podría cambiar hacia donde está mirando Vamos a prenderlo A prenderlo, usted puede modificar y modular Wow, me encanta Y modular El poder con el cual tira el viento Le voy a explicar como funciona la tecnología en unos pruebas de minutos Pero por ahora Quiero que ustedes escuchen Como observan No pueden sentir el viento obviamente Porque está en la cámara Y la tecnología todavía no está tan avanzada Para que en un producto tan compacto Como una cámara de video digital económica Ustedes puedan sentir el viento Entonces si no está en otros productos No hay este Ahora Como ustedes podrán observar El abanico está girando Obviamente girando aire Le pueden poner la mano entre medio al producto Y es un producto que No le va a hacer ningún tipo de daño No se siente incómodo Inclusive Entonces si usted ha podido observar Tengo los ojos abiertos Mientras estoy mirando el abanico Está girando bastante aire Ahora A diferencia de los abanicos tradicionales Que lo que hacen es Cuentar el viento En directo una tajada En directo un canto de viento Que por lo menos hace incómodo Y uno no lo puede mirar bien Y tiene que acercar un poco los ojos En los abanicos sin aspa El viento es constante Y al ser constante Usted no tiene esa incomodidad Que tiene con los abanicos regulados Voy a proceder A coger una de las cajas Para que ustedes las puedan observar Este es el mecanismo y el funcionamiento Este es un torbellido Que hace como si fuera un tornado Dentro del abanico En esta sección Que va dando vuelta Va girando Ese aire va subiendo A esta parte En el cual Va a salir Con los orificios Que ustedes van a ver a continuación Sale por toda esta área Y sale constantemente En esta área Para explicarlo un poco mejor Esto es lo que sucede Con los abanicos tradicionales Los abanicos tradicionales Al tener una aspa Lo que es Está rotando esa aspa Corta una tajada de viento Y se lo va enviando Y le va dando cantazos El abanico sin aspa Va enviándole viento constantemente Sin tener que parar en ningún momento Ahora Una de las cosas Que hace esto Un producto sumamente atractivo Es su eficiencia Al tener el torbellido Generando Viento Inlimitado Constante Y el abanico Enviándolo En una manera Directa Como les comenté Se siente agradable La piel Se siente bien En los ojos Y Ahorra electricidad Ya que no tienes resistencia Del viento Y por ende No tienes resistencia Usted Quiere un ahorro sustante Tiene un ahorro Increíble ¿Verdad? En comparación A abanicos tradicionales Voy a acercarle un poco más Para que ustedes entiendan Cuál es el concepto De la banda Comparación A abanicos tradicionales Obviamente Las posiciones Que puede poner el producto El torbellino Del cual le había hablado ¿Cuáles son los beneficios En adicionar A ahorrarle Un 30 o 45% De energía En este tipo de producto La conveniencia Al limpiar Ahora Todas las personas Que poseen un hogar Se ven A más de casa O de algún apartamento Usualmente Estamos en Puerto Rico Aquí hay un clima De verano En todas las temporadas Del año En otras palabras Hace calor Pues Las personas Que tienen Que entran un abanico Encendido Tienen siempre Que están limpiando Los abanicos Semana Semana y media O semana máximo Ya que se llenan De polvo De sucio Ese mismo polvo Que lo va a tirar Su abanico tradicional Y Puede causarle Alergias Sinositis Diferentes tipos De incomodidad Ahora En nuestro abanico Sin aspas Uno de los beneficios De él Es que tiene un filtro Este filtro es interno Obviamente Y no permite Que esas partículas Más grandes De polvo Que el abanico tradicional Le tira a las personas Entre a la parada Por ende El aire que está saliendo Es usualmente Un aire limpio Y puro En el cual Tienen mucho menos Partículas Por millón De sucio Que El abanico tradicional En adición En adición a eso Ya que estas personas Siempre están Utilizando su abanico Obviamente Con la cara Que nosotros Tenemos aquí Hay que Viene el problema De limpiar Un abanico tradicional Y cuando uno va a limpiar Un abanico tradicional También Bájalo aquí un poco Así se me escuchan bien Cuando uno va a limpiar Un abanico tradicional Uno Tiene que descomponer El abanico Quitarle las aspas Quitarle las diferentes Secciones Limpiarlo Pero hay que se seque Volverlo a ponerlo Para atrás Y como quiera Usualmente Le causa moho Y corrosión A ese producto En nuestro abanico TLC Bladeless Usted solamente Tendría que Coger un paño Y saltarlo aquí Limpiarlo Limpiar al exterior Y listo Es sumamente Conveniente Para todo tipo De personas A la hora de limpiar Y darle mantenimiento A su producto Ahora Recientemente Me han preguntado Wow Eso es sumamente Complicado Para Personas mayores De edad Poder montarlo Porque estoy pensando En regalarle uno A mi abuela O a mi mamá Y eso se escucha Como demasiado Tecnológico Y no se si pueda Si yo pueda Regalárselo Ya que ella vive En otro país O yo vivo En otro estado Y que ella la pueda montar Hoy Vamos a darle La demostración De que tan sencillo Que tan sencillo Y que tan fácil Es Armar Su abanico Playless fan Del DLC Esto es una versión Más pequeña De una versión De 10 pulgadas Este es el sistema Para que lo puedan observar Con más detenimiento El torbellino Se encuentra Aquí adentro Por aquí va saliendo El aire El cual Es interconectado Con este tubo Obviamente Al presionar el aire Dentro del tubo Que era como un vacuum Al vacío En el cual Solamente Tira por un lugar Donde escapar Y lo hace uniformemente Ahora Esto es Una de las Maneras Más fáciles De montar Un abanico Si usted Ha comprado Un abanico Tradicional Con anterioridad Usted sabe Que usualmente Todo Desde 5 a 15 minutos Montar un abanico Tradicional Yo acabo de armar Nuestro DLC Playless Fan En menos De 30 segundos Ahora Uno de los beneficios De De este producto Es que tiene Su control remoto Para que usted No importa donde usted sea Pueda controlar Manipular Subir la intensidad O bajarla De su aparato Esta es una tecnología Que va a estar Revolucionando De la manera Que las personas Utilizan Sus abanicos Obviamente Ya que Va a brindarle Mucha eficiencia Ahorro En electricidad Va a disminuir Las enfermedades Respiratorias Y en adición A eso El trabajo Que conlleva Limpiar un abanico Semanalmente Yo espero que ustedes Hayan disfrutado De esta presentación Voy a estar Prendiendo Otro abanico Aquí está el LED Esto usted lo prende Y lo apaga Con el control ¿Verdad? Para una función Que la eficiencia Es casi como Un pequeño Night lamp Si no me escucha Muy bien Ya que no puede sentir La intensidad De los abanicos O que sea Quiero que le escuchen Y esa es una de las razones Con la cual He subido El poder a ello Voy a pagar Lo mismo Para despedirme De ustedes Deseándoles Mucho éxito Siempre Y bienvenido A la tecnología En electrónicospr.com